¿Dónde jugará Kylian Mbappé la próxima temporada? Aquí te decimos las claves. Hablamos de la polémica también de Idrissa Gannagay y además los mejores rumores, o sea los más verosímiles, acerca del mercado de fichajes para este verano que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina del Paris Saint-Germain. Y además nuestras estadísticas y calificaciones del partido pasado contra el Montpellier. Por favor discúlpenme la tardanza, pero fue una semana muy difícil. Le hacemos marca personal a Xavi Simons, entérate cómo le fue. ¡Comenzamos! Ya, ya me quité la barba. No me gusta. Entonces ya estamos como que ya, por favor, si Mbappé se tiene que ir, que se vaya. Ya, ya, ya estamos un poco cansados. Nada más seguimos esto con así, con Morgo a ver de qué va a pasar. ¿Cuánto dinero le va a sacar a alguien? Y empezamos con todo, con nuestra mejor carta. La información sobre Kylian Mbappé, ya lo saben. A nosotros nos gusta hacer cosas diferentes porque en Internet hay mucho eso de que, pues, un portal saca la noticia y hacen un video de YouTube casi, casi leyendo la noticia. La ponen en el pronter y la leen. Bien, aquí nosotros vamos a hacer algo un tanto cuanto más disiente y distinto, por supuesto. Les hemos preparado una tabla, digamos, contrastual. Una tabla donde hacemos un contraste sobre qué se dice con los que son pro-renovación y con los que son pro-Real Madrid. ¿Qué argumenta un lado y cuál incrementa el otro? Y mucha gente me dirá, oye, pero si yo nada más veo rumores de que se va a ir al Real Madrid, tendrían que ver del lado de francés, que también se está diciendo mucho que se va a quedar. Les invito, si no me creen, pongan los que tienen una VPN, pongan VPN Francia, pongan Mbappé en Google y van a ver que les va a salir una lista de noticias muy contrastante con las que se anuncia el algoritmo en español. Comenzamos con la tabla. Está bien. Y empezamos con lo que fue la semana pasada, la gala de los premios a lo mejor del año futbolística del torneo francés. Entonces, comenzamos hablando de la gala a lo mejor de la liga francesa del año futbolístico. Ya saben, esta entrega de premios de la cual se ha hablado mucho, mucho, mucho desde la semana pasada, decir que nosotros la vimos completita, completita, del lado de Pro PSG, los que dicen que renovaría, usan el argumento de las declaraciones de Marquinhos. Cuando le preguntan a Marquinhos si sabe o no si Mbappé va a renovar o no, contesta, pues yo espero que el año próximo verlo ganar ese mismo premio sea el mejor jugador dentro de la liga francesa. Acto seguido, Mbappé se muerde los labios y con una actitud de que se está aguantando algo muy bueno con lo que Marquinhos está diciendo, pues bien, interpretan que esto es muy probablemente, Mbappé tenía ganas de decir, me voy a quedar. De lado de los que dicen que va a fichar por el Real Madrid en esta misma gala, dicen que pues Mbappé al declarar que él se conforma con ser el tercer mejor jugador de la historia del PSG, pues bueno, él se conforma con eso, dicho por Mbappé, y pues según esta gente de manera tácita, Mbappé está diciendo que pues le va a parar ahí y el próximo torneo va a jugar en otro equipo. Ahora hablemos de prensa, los que dicen que Mbappé va a renovar toman muy en cuenta este tuit del alcalde de Poissy, donde se encuentran las instalaciones de entrenamiento del PSG, que es muy cercano a Emmanuel Macron y es muy cercano a las oficinas del PSG, publica que Mbappé se va a quedar. Acto seguido, la mamá de Mbappé le da corazoncito, le da like a esta declaración. De lado de los que dicen que va a fichar con el Real Madrid sí o sí, pues bueno, salieron a mostrarse en público, a declarar en público dos periodistas que a decir verdad y honestamente son periodistas que no tienen ese estigma de ser clickbaiteros, no sé si lo dije bien, que dice uno de ellos que Mbappé está muy cerca del Real Madrid, el otro se suscribe a ello, pero sí que es verdad y no hay que perderlo de vista, que los dos no lo dan por hecho. Incluso uno de ellos subraya, Mbappé aún no ha firmado y dijo en otra tertulia que aún nadie sabe si va a firmar por el Real Madrid o va a firmar con el PSG, que él le dicen desde el Santiago Bernabéu que está muy cerca del Real Madrid. Y para los que quieran contrastar mi dicho, estamos hablando de Fabricio Romano y David Orstein. Y finalmente vamos a los tiempos, los pro PSG dicen, bueno, si Mbappé va a jugar con el Real Madrid, ya lo hubiera anunciado como Haaland y pues la última jornada, en este caso contra el Néstor, pues ya prepararía su último partido, su partido de despedida y pues que la gente le dé un apapacho a Mbappé. Y esto para los que dicen que pues tiene miedo del PSG, realmente no, porque él al declarar en agosto pasado que pidió salir y el PSG no lo dejó, pues bueno, ya tiene a los del PSG como unos villanos, como Cruella de Vil, como los Uchiha, como el Covenant, como el Spartan Locke. Entonces, al PSG, al ser ya los villanos, pues Mbappé no tendría ningún inconveniente, ningún obstáculo en decir que pues se va. Y del lado del Real Madrid se dice, y pues también llevan razón, que pues si hubiera renovado ya lo hubiera hecho desde hace mucho, mucho tiempo. Nosotros pensamos, y ya con esto termino con los contrastes, eran estos tres puntos que ha sido la información más fidedigna que he encontrado, la de mejor credibilidad, según nuestro punto de vista, se las resumimos aquí. Es más, no voy a dar opinión, pero aquí quiero solo precisar tres cosas. La primera, aclarar que a diferencia del año pasado, donde aquí teníamos información exclusiva de que se iba a quedar y al final se terminó quedando, esta vez no la tenemos. Estamos nosotros sacando nuestras conclusiones de videos pasados, usando nuestro conocimiento del club, nuestro sentido común y atamos cabos y llegamos a una conclusión. Pero repito, esta vez no tengo información privilegiada. Dos, para los que dicen, oye, yo entiendo que tú quieres que se quede Mbappé, pero mira que todo indica que se va a ir con el Real Madrid. No sé si ya les puse la cinemática donde nosotros el 31 de enero del 2021 dijimos, oigan, nosotros y la mayor parte de nuestra comunidad de PSG hoy, ya nos tiene harto el caso Mbappé. Entonces, decir que a partir del día de hoy, si el tipo se quiere ir, que se vaya. La puerta está muy, muy ancha. Vamos a seguir tocando la actualidad de Kylian Mbappé, porque bueno, es actualidad y pues bueno, este es un canal de actualidad del PSG. Pero si a nosotros nos preguntan nuestra opinión, pues bien, de querer, nosotros, bueno, yo, Eduardo de PSG hoy, ¿qué quiero? Quiero que vayan por una IEMERI que ya se vaya Mbappé de una buena vez. Y si se queda, pues bueno, bienvenido. Pero pues ya también a mí ya me tiene muy cansado todo esto. Si se va, bien. Si se queda, también. Bien, traigan a una IEMERI que saquen a Nuno Méndez. Sí, porque yo no soy, a mí no me gusta Nuno Méndez. Muchos me lo van a rebatir y es muy respetable. Hay quien le ve futuro a este jugador. Y bienvenido, bienvenido. Acepto yo que puede que tenga razón y me equivoco, pero al día de hoy no me gusta Nuno Méndez, por lo cual yo iría por otro lateral izquierdo, iría por dos centrales y aquí también me va a caer mucho hate, pero para mí Danilo Pereira como sentinela como 5 es muy, muy competente. Aunado a esto, que se traigan al mejor 9 que haya disponible en el mercado al día de hoy con una IEMERI. Yo pienso que con esas modificaciones va a armar un equipazo como lo fue en los años 2017 y 2018. De a querer, eso es lo que yo quisiera para el equipo. Y número 3, no subestimen los guiñitos de la mamá de Mbappé que el año pasado, estos guiñitos de la señora, fueron los que fueron maucando la pauta para ver qué iba a pasar. Entonces, dicho lo cual, yo doy mis argumentos y pa'lante. Ahora sí, pasamos a la polémica de Idrissa Gana Gay. Ya lo saben, por segunda ocasión no quiso salir a jugar este jugador, va a dar la redundancia, con no la playera arco iris, sino con la playera que tenía unos números con el color arco iris, la bandera LGTBI. Pues bien, si nos preguntan a nosotros, PSG, hoy, qué opinamos de este caso de Idrissa Gana Gay, que también tiene más en más polémica, pues nosotros dejar muy, 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 muy claro que en este canal viva la diversidad, cada quien se enamora de quien quiera, cada quien se viste como quiera, cada quien se conduce en su vida como quiera. Realmente, si a mí me preguntan, me encanta cómo se les ve a las chicas el cabello rosa, el cabello azul. Aquí tenemos una visión muy, muy abierta. Bienvenidos todos. Es un mundo libre, es un mundo muy amplio, donde cabemos absolutamente todos. Y aquí nosotros quisiéramos que cada quien fuera feliz en la manera de que cada quien concibe el mundo o ve el mundo, incluyendo, incluyendo a los que piensan como Idrissa Gana Gay. Idrissa Gana Gay viene de una religión, es musulmán, donde es muy mal visto, pues, lo LGTBI. Bien, mucha gente no estará de acuerdo, pero bueno, mientras Idrissa Gana Gay no se manifieste en contra porque no lo hizo, no se manifestó en contra, o dos, diga algo agresivo u ofensivo en contra de esta comunidad, pues bien, si no hace eso, yo creo que tiene derecho a disentir, decir, ¿saben qué? A mí mi religión, que es milenaria, no me permite salir con la playera a manifestarme a favor, solamente, pues, no salgo. Entonces, sí, vamos a hablar de libertades y en un mundo donde cabemos todos, ese pensamiento, mientras no haga daño a nadie, tendrá que caber. Y cerramos esta sección con los posibles fichajes que se le preparan. Y cerramos esta sección también con algo muy potente, los fichajes que ya se están perfilando para este mercado de verano del PSG, entradas y salidas. Bien, de todo el mar de rumores que hay al día de hoy, aquí elegimos tres que son los más verosímiles, los más importantes. Primero, caso Di María. Di María, el año pasado renueva por un año, entonces yo creo que él ya tenía entendido de que era muy, 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 muy probable que, pues, no le iban a renovar un contrato un año más. Y es lo que se está discutiendo en este mismo momento. Chileens, Parisense, esta gran página de Facebook, increíble, para mí la mejor en español sobre el PSG, dejo por aquí el enlace, nos manda la nota y dice que Di María estaría muy enojado porque se le prometió en el mes de diciembre que le iban a renovar un año más el contrato. Pues bien, yo creo que ni muy, muy, ni tan, tan. De manera tácita se te dice el año pasado que si solo te aumentamos un año es porque, pues, bueno, ya estás en las últimas, ya aquí en el club. Y, pues, número dos, pues, también si cambiaron de opinión la directiva del PSG en diciembre y le prometieron, pues, bien, también un tache terrible, Gentusa, la directiva del club, si es que le prometieron en diciembre. Pero lo que es un hecho, y ya tenemos aquí contrastado, es que Juventus está preguntando por él y él firmaría con el club italiano como agente libre. Entonces, pues, bueno, eso ya tiene alta probabilidad de suceder. Y lo cual me pone muy triste porque yo sí le renovaría un año más a Di María del lado de Keylor Navas. Y lo digo por estas notas que están saliendo estos últimos días que dice que el PSG ya habría elegido a Gianluigi Donnarumma y estuviera moviendo su maquinaria para encontrarle cupo a Keylor Navas el próximo torneo en alguno u otro equipo. Yo, la información que tenemos aquí es que eso no es cierto. Keylor Navas saldría solo si un equipo lo compra o algún equipo pide un préstamo por un año sin opción a compra. Entonces, al día de hoy, según nuestras fuentes, no ha preguntado uno por compra y tampoco ha preguntado él alguno u otro por préstamo. Entonces, Keylor Navas se ha dicho que se quiere quedar. Entonces, yo veo muy, muy, muy difícil que Keylor Navas salga para el próximo torneo. Si tuviéramos que predecir, diríamos que van a seguir los dos porteros a menos hasta diciembre de este año 2022. También Mauricio Pochettino ya hizo guiñitos en la pasada conferencia de prensa donde dice que, pues, es probable, es decisión de la directiva si salen o no. Y que podría pasar que estuvieran los dos para el próximo año futbolístico. Aclaro, aclaro, no lo dijo así de una manera muy literal. Lo dijo entre líneas o es lo que pudimos interpretar aquí porque aquí nosotros no nos gusta el alucine por el alucine. Y hablando de préstamos de un año sin opción a compra, este fue el caso de Pablito Sarabia, este atacante español muy, muy bueno. Se vence el préstamo con el Sporting de Lisboa. Entonces, pues, ya regresa al PSG. Ha declarado Sarabia que, pues, bueno, no es seguro que va a estar para la próxima temporada disponible para el Club Rojo y Azul. Y avisa que se va a sentar con la directiva del club para definir su futuro. Pero, pues, bueno, que a él le hace mucha ilusión que fuera tomado en cuenta para el próximo torneo. Y ahora sí pasamos a nuestras poderosas estadísticas mejor que las de Google. Ya lo saben porque aquí ponemos los minutos y ponemos individualizadas. Para los que nos escuchan en modo podcast, rápidamente les decimos que en este partido contra el Montpellier, el PSG hace 13 intentos. Los cuales 8 fueron a puerta, un palo, 4 goles y 2 asistencias. El más destacado fue Lionel Messi, que tuvo él solito una precisión del 67%. Intentó 5 disparos y metió 3 goles. Entonces, realmente muy, muy destacado y muy, muy, muy bien. Lionel Messi despertó. Bien dicen. Más vale tarde que nunca. Esto da así. Bien. Ya es un poco inútil a estas alturas del campeonato. Pues bueno, siempre es importante que cierren con este tipo de motivación. Quiero también que miren la precisión del PSG. 31%. Cuando el equipo tiene una precisión del 12% o el 15% normalmente gana. Pero miren ahora el 31%. Este 31% sale de los 13 intentos entre los 4 goles. Entonces es muy, muy bueno. O sea, todo lo que sea arriba del 15%. Hemos estado viendo partido a partido que termina en goleada. Tres apuntes en esa estadística. No estoy contando el remate de Guaynaldum, porque al centro de Bernat, al minuto 13, el balón sale. Después destacar también el primer doblete de todo el torneo de Lionel Messi. Como decía, más vale tarde que nunca. Y pues bueno, mencionar que al minuto 75, el público del Montpellier enojado arroja bengalas al campo. Para los mexicanos, la violencia en los estadios no solo es problema de México, como no los quieren hacer creer, sino que también estamos viendo que en otras partes del mundo es algo que se ve. Vamos ahora a la defensa. Gianluigi Donnarumma, dos errores, pero también dos muy buenas atajadas. Y quiero destacar que Donnarumma es el que inicia la jugada del gol al minuto 20. O sea, un error de tiro querer, que casi cuesta un gol. Y también un error de Marco Berratti, que también genera un contraataque peligroso por parte del Montpellier. Pero bueno, ustedes pueden ver que normalmente en defensa, la media es entre 6, 7, 8 errores. Ahora pues solo 4 y una virtud de Gianluigi Donnarumma. Entonces, vean, precisión arriba del 30%. Es una goliza. Y vean acá cómo dejan la puerta en cero. Y vean estas estadísticas. Solo 4 errores en defensa. Que lo ideal es que fuera ninguno. Y finalmente, Xavi Simons. Este jugador que tiene tantos, tantos reflectores y lo defiende. Bien, entra al minuto 70. Tuvo 20 minutos de juego. Y se le pone a jugar en el último tercio del campo, donde él se siente más cómodo. Pues bien, Xavi Simons. Dos balones hacia atrás. Dos pases hacia atrás. Hay que considerar que es un atacante. Y pues su principal función es contribuir precisamente al ataque. Con desbordes, con pases filtrados y bla, 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 bla. La menor cantidad de... Lo que menos se espera de él es que heche pase hacia atrás. Cuatro pases al frente y uno fallado. Realmente, pues, son estadísticas de un jugador normal. No es un fuera de serie, como se dice. Aquí le hemos hecho marca personal en estadísticas en este canal. Y es una constante. Pase hacia atrás, pase hacia atrás, pase hacia atrás. Y muy, muy, muy poco a la ofensiva. Para los que digan que, oye, pues, está fuera de ritmo. Casi no juega. Y está muy joven y bla, bla, bla. Ok, está bien. Pero, bueno, yo les pongo el caso en contraste de Dina y Bimbe. Este jugador realmente lo hace mucho, mucho, mucho mejor que Xavi Simons. Y, pues, bueno, no tiene tantos reflectores. Pues, esperemos que Xavi Simons se quede a la próxima temporada. Nunca sobra. Y, pues, mejor es su nivel porque el equipo lo va a necesitar. Y, finalmente, nuestras calificaciones. Ya sé que es tarde, ya sé que han pasado días. Pero, bueno, esto que quede para los resúmenes de cada seis meses que hacemos. De los mejores jugadores. Bueno, el once destacado se lo lleva a Leonel Messi. Ya lo vieron en las estadísticas en números. Ahora sí, los números hablan. Don Aruma le voy a dar un siete. Lo estoy calificando como el guante de oro, el mejor portero del mundo. Tiene que recuperar esa confianza con el juego de pies. Que, pues, en su descargo, realmente, del error que tuvo al minuto, los primeros 15 minutos, pues, bueno. Se repuso y va mejorando su juego de pies. Que era lo que le caracterizaba antes de, pues, esa acción desafortunada. Contra Benzema en el juego de Champions contra el Real Madrid. Que, si me preguntan a mí, fue una falta muy descarada. Y, pues, el árbitro no la marcó. Mbappé y Di María también lo hicieron muy, muy bien. Claro que aquí el destacado fue Messi. Entonces, le vamos a dar un diez. Diez también para Juan Bernat. Me encantó, me encanta cómo juega Juan Bernat. Realmente, quiso aportar al ataque. Muy, muy seguro en defensa. No comete errores. Un diez. A los centrales, Ramos y Marquinhos, pues, les vamos a dar un nueve. Muy seguros. Que, bueno, que Marquinhos... El error de Don Aruma, para mí, para mí, fue más error de Marquinhos. El de los primeros minutos. Pero, bueno, se comportaron bien. Hizo buena dupla con Ramos. Entonces, pues, a los dos le vamos a dar un nueve. De toda la defensa, el de menor nivel, Kerer, le vamos a dar un ocho. Tampoco fue un desastre. Y el medio campo, también una calificación de nueve. Aunque, ahora sí, por el error que ya vimos, documentamos en las estadísticas, le vamos a bajar un puntito a Marco Berratti. Y, pues, ya están. Ya saben que pueden debatirme estas calificaciones. Si no están de acuerdo, con respeto, en los comentarios pueden decirme lo que busquen. Lo que ustedes quieran. Ya he cambiado yo calificaciones porque este canal es de todos. Y, ya saben, yo no quiero llevar razón. Yo quiero crear un espacio que sea punta de lanza para la muy, 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 muy olvidada comunidad de habla hispana del París Saint Germain. Y, pues, bueno, ya está. Me voy porque voy a ver el juego del Pachuca. Toda la buena vibra al Pachuca. Los quiero mucho, audiencia. De verdad, los quiero mucho. Son los mejores del mundo. Y, alejame. Paso el viento y los recuerdos se van alejando ya. Ángeles fuimos y desde el cielo semillas vivos de amor. La tristeza de este mundo se borró. Oye. My God. La tristeza.